Echos a la elección de Salamanca en cámara. Mucho tilintilín. Con esa frase respondió uno de los congresistas más representativos del parque histórico. Mucho tilintilín. Con esa frase respondió uno de los congresistas más representativos del parque histórico a varios periodistas cuando le preguntaron. La noche del sábado, tras la elección de Jaime Raúl Salamanca como presidente de la Cámara de Representantes, sobre lo que se había pronosticado desde las orillas del antipetrismo antes de esa escogencia. En Charle informar con varios reporteros políticos, el parlamentario indicó que venían haciendo las cuentas de la lechera en la oposición y hablaban de ganarlos hasta por 20 y 30 votos. Al final, les ganamos claramente y demostramos que allá hay mucho tilintilín, indicó. Se están quemando. Un reconocido analista político de la Costa Caribe indicaba días atrás que hay mucho senador y representante a la Cámara de esta región que está con Petro y, a cambio, ha recibido burocracia importante y contratos millonarios que, si bien les ayudará para asegurar su reelección en 2026, dar el salto al Senado o aceitar maquinaria, clientelista en sus portines, se están quemando para aspirar a llegar a la cúpula de sus partidos o trascender a candidaturas en el orden nacional. Alinearse con este gobierno puede ser rentable a corto plazo, pero tiene una factura política costosa a mediano y largo. Eso creo que no lo están viendo muchas casas políticas tradicionales de la Caribe, sobre todo de los liberales y conservadores. Soldado advertido Aunque el gobierno Petro lamentó la decisión de la Corte Constitucional que el viernes pasado dejó sin piso el numeral 6 y el parágrafo 3 del artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo quedaban vía libre a la expropiación exprés de tierra y la recuperación de baldíos, un congresista conservador recordó que no entendía la sorpresa ni los pataleos de la Casa de Nariño ni la ministra de Agricultura. Desde el mismo momento en que dichas normas fueron aprobadas en el trámite parlamentario, al final de la primera legislatura se advirtió que serían demandadas y seguramente se caerían en la corte. Lo que sucedió al tablero. Tras las afirmaciones del comandante y las fuerzas militares almirante Francisco Cubíes, en torno a que se pactaron unas zonas de georeferenciación con los tres bloques de las disidencias de las FARC que siguen en negociación de paz con el gobierno Petro, varios senadores independientes y de la oposición anunciaron que citaran al máximo jefe castrense y al ministro de Defensa Iván Velázquez para que expliquen ante la plenaria cómo funcionarían estas zonas y cuáles serían las garantías de protección para la población civil que ayer decida. ¿Y la encuesta del pacto? Se le preguntó en alto cargo al Pacto Histórico sobre cómo iba la encuesta virtual que esa colectividad lanzó dos meses atrás para sondear las posibilidades de ser candidatos presidenciales de 25 nombres de la izquierda y la centro izquierda. Me corcho con esa pregunta. Creo que siga al aire, pero no creo que se mantenga esa cantidad de posibilidades, ya que las circunstancias políticas han sido muy cambiantes en estas últimas semanas. Hay algunos dirigentes que están pelando el cobre poco a poco, precisó la fuente consultada.